¿Por qué a ustedes solamente les duele tres personas no más en el departamento de Arauca y el restante de muertos cantidad de muertos como el muerto que apareció ayer antier en las cruces y los que aparecieron el miércoles regados por la carretera ¿Por qué eso nadie lo reclama, paisano? Usted como líder social como señor de las juntas como político y que está en la carrera política yo le hago una pregunta respóndamela mi viejo yo quiero saber ¿Por qué hay unos muertos buenos y hay otros muertos malos? ¿Y por qué tan poquiticos muertos son buenos? Tan poquiticos unos tres o cuatro o cinco muertos son buenos los otros trescientos que más o menos cuatrocientos y setecientos desplazados que hay más o menos esos son malos y nadie lo reclama no tienen no tienen familia no tienen nada que lo reclame y así como el muchacho que apareció a las cruces dígame ¿Quién está reclamando al muchacho de las cruces? El llanero de Pueboca del lado de la conquista ¿Quién no está reclamando? Nadie ¿Eso qué es? ¿Un perro qué es? Contéstemela mi amiguito Y preocupémonos paisano preocupémonos por todas las personas nosotros debemos de preocuparnos por todo el pueblo y por todas las personas llámese líderes sociales llámese un civil llámese un campesino preocupémonos porque hoy es él mañana podemos ser nosotros mañana puede ser usted paisano entonces preocupémonos por todo el pueblo no por unos cuatro muertos que son buenos y hacemos propaganda y hacemos nos desgarramos las embestiduras y en cambio al resto de personal el resto de población eso sí vale vale tres grados menos que la mierda no mijo así no son las cosas y a nosotros como FARC nos llaman paramilitares porque porque entonces ponemos le ponemos la mano a las personas que están haciendo prendiendo la mecha que son algunos líderes sociales líderes sociales que se hacen unos discursos en eventos políticos en el senado en el congreso en aquí en eventos políticos en Saravena en Tame en Fortul diciendo que el paramilitar de pescado y el paramilitar de Medina entonces que son son el guerreros o son o son líderes sociales ustedes ustedes como líderes sociales como comunales ustedes tienen que no metecen a ninguna de las dos cosas y ayudar a solucionar el problema el conflicto a ambas partes llamarle la atención a las FARC y llamarle la atención al ELN ustedes son los los que llevan la bandera como líderes sociales y como líderes comunales son los que tienen que parar este conflicto y jalar a las dos guerrillas pero no ustedes se inclinan más para un lado que para el otro y se inclinan a hacer una cantidad de de hablar pestes en esos en esos en esos eventos culturales en eventos en plazas públicas hablando y metiéndole leña seca al fogón cuando hablando bocanadas de candela donde hay tanta gasolina regada mi vio entonces usted como líder social como miliciano del ELN hermanito hable con sus jefes para que le busquemos la solución a esta vaina y paremos esta guerra que no derramemos más sangre porque de aquí en adelante paisano si esto no para son muchísimos los muertos que van a haber de lado y lado porque las balas son balas y pegan lo mismo es duro las de la FAS y lo mismo las del ELN y aquí para adelante yo no voy a tener paciencia con nadie ni compasión con nadie si el ELN me responde porque yo le mato uno me mata tres pues ahí nos vamos y vamos a ver cuántos muertos y le digo una cosa paisano voy por los líderes sociales usted es uno de ellos una cosa es que yo he tenido paciencia con usted parcerito y le he dado todo y he bregado usted sabe que yo he sido un luchador para que este conflicto se pare he sido una persona que he tenido gabela con las masas del ELN y con el ELN y con todo pero hermano esto nos duele ya tanto tanto que van más de 300 civiles muertos y nadie lo reclama usted habla con todos sus jefes sus jefes y con todos sus líderes sociales díganle que aprendan a hablar y aprendan a buscarle solución y que busquemos la solución de arreglar este conflicto paisano que le busquemos solución a este conflicto así que le hago un llamado al ELN por medio suyo que yo sé que usted tiene voz y voto y tiene comunicación con el ELN le hago un llamado fraterno para que busquemos la forma de solucionar de parar este conflicto porque si no los muertos van a ser muchos paisanos y entre esos muertos pues estaremos nosotros desde yo en adelante pero yo no me lo voy a chico parar paisanito entonces entonces le mando un mensaje fraterno y caloroso para el ELN que busquemos la manera de pararlo que paremos el conflicto el conflicto entre las dos organizaciones y que hablen en la manera que tenemos que hablar nosotros somos una organización y el ELN es otra organización y que trabajemos enmacomunadamente y no dándonos plomo nosotros mismos y los señores líderes sociales que se dediquen a trabajar por la comunidad en pro de ayuda del pueblo y si no hermanito aquí son muchísimos los que se van a murraquear hermano porque la verdad hermano esta copa rebosó no esperamos y no que se termine este berraco ciclo de las negociaciones con el gobierno si el gobierno declara ya ataque a las FARC mi hijo y para adelante hermano lo que hay es guerra y la guerra es dura la guerra es cruel el paisano el paisano y la guerra es Gracias por ver el video.